Con respecto a la Asamblea, sabemos que la Asamblea, lo dice el reclame en el artículo 22, las citaciones a Asamblea General y a Elecciones Generales lo realiza el Presidente. Y usted sabe que no tenemos un Presidente porque ella registró solo a los consejeros y no designó Presidente. Lo tenemos y le hemos enseñado de registros públicos. Acá dice, suscrito, dice, serán suscritos por el Presidente y el Secretario. Ni Presidente ni Secretario. Sé que se ha formado, la señora Delia Yolanda Canto Cobo, ella siempre ha sido la del Comité de Electoral, lo sigue haciendo de tantos años, el señor Uceda, el señor Roberto Ferrer. Son ellos. Ellos son los llamados a realizar la Asamblea, más no a convocar. El estatuto lo dice, ellos no tienen. Quien lo convoca es el Consejo Directivo. Han formado una comisión, una comisión de apoyo. ¿Qué hace la comisión de apoyo? Me pregunto. La señora María Alicia Contreras, Margarita, estamos trabajando. ¿En qué forma? Señoras, ¿por qué ustedes se dejan manipular? Digo, ¿cómo van a trabajar? Si para levantar la cooperativa se necesita un buen Consejo Directivo y que tenga el poder. Lamentablemente acá, ¿sabe quién lo tiene el poder? El señor Reina. Su hija y el señor Reina tienen el poder. Los dos pueden ir a solicitar préstamo porque lo tienen el poder. En registros públicos sus nombres. Entonces, el nuevo Consejo Directivo, ¿qué va a hacer? Otra pantalla más. Porque no va a poder firmar. Igual sucedió con el señor Javier Vargas. Él ha sido presidente, pero él jamás ha firmado. Dice, yo no he firmado nada. Yo no he solicitado nada. ¿Por qué? Porque él ha sido solo un adorno en nuestra cooperativa. Ahora, esta comisión que dice que está trabajando, me pregunto yo a la señora Victoria Cartreras. ¿Qué están trabajando? ¿Qué están haciendo? ¿Tapando lo que no se puede tapar? Señoras, despierten. Para que ustedes trabajen, me gustaría saber cuál es el plan de trabajo que han hecho. Porque ustedes como comisión no pueden hacer nada. No están registradas. Hasta las comisiones, según el estatuto lo dice, también tienen que ser registradas. Porque ¿quién lo forma las comisiones? El Consejo Directivo elige la comisión para apoyo. No la señora gerente, que es una trabajadora más. Me gustaría que las señoras que se han integrado en esta comisión, esta, lean, señoras, sus estatutos. No se dejen engañar. Ustedes que están apoyando para levantar la cooperativa. Yo me pregunto, ¿en qué forma? Si saben que dinero no hay, porque la señora no lo quiere repartir. De la empresa Cartabio ha estado entrando plata. Y entra, 80 mil soles, señoras, para su conocimiento. Lo sabemos por vía directa. 80 mil soles de la empresa Cartabio. De Chiquitoy, otro tanto que no sabemos cuánto. Pero de la empresa Cartabio sí lo sé, porque hay un familiar ahí trabajando. Pero el resto, el resto de empresas que está ganando, ¿por qué ella no paga a los socios? Hay gente que ha venido de afuera a pedir su plata. Gente que está enferma. Gente que ha renunciado. ¿Por qué ella no les paga? Yo voy a seguir a las últimas consecuencias. Si es posible, si el señor fiscal, con ese documento que he mandado, no me hace caso, yo voy a seguir. Me voy a encadenar, voy a hacer huelga de hambre. Pero no es justo que usted, señora Rosangélica Reino, quizás se haya agarrado la plata de todo mi trabajo, de toda una vida. Yo he trabajado. Mire mis manos de trabajadora. Yo no he estado sentado bajo el sol, bajo la sombra como usted. Yo he trabajado. Yo he cantado dinero para que mis hijos el día de mañana tengan una profesión. Y usted lo está quitando el pan de la boca de mis hijos. Está quitando una profesión a mis hijos. Y voy a seguir a las últimas consecuencias. Si es posible, como he dicho, me encadenaré. Haré huelga de hambre, pero los fiscales tienen que mirar lo evidente. Yo tengo una serie de documentos. Yo le preguntaría a usted, señor periodista. Cuando la señora Rosa Reina Urquiza presenta documentos, por ejemplo, en el caso que ella dice, le he mandado a llamar a la señora María Correa. ¿Ha presentado alguna citación que me ha mandado a llamar y yo no he querido asistir? Si es que se llegara a realizar esta convocatoria de elecciones, yo pediría en aras de que todo sea transparente, que haya una amistía y que todos los socios vayan a votar. Y que se formen listas, no solamente una a la cual hemos estado acostumbrada a una sola lista en donde siempre estaba el papá Heriberto o estaban los otros dos órganos de gobierno. Esta vez tiene que ser lista abierta, que haya dos, tres listas y que haya amistía para todos los socios. Porque si no han aportado, no están al día sus aportaciones así o porque no han recibido sus créditos, no han recibido el dinero que les corresponde como su cuota que tienen de intereses que tienen que recibir. Y que la prensa esté presente, que vea todo el proceso, que ella no tiene por qué cerrar la puerta y que la prensa vea todo el proceso hasta el escrutinio, que vea para ver si hay transparencia y para que ella no diga, ay no, todo lo que hablan es mentira, las correas siempre mienten. No, la prensa presente para que hasta el escrutinio lo vea y vea la transparencia. Y así podemos creer que verdaderamente ella quiere levantar nuestra cooperativa.